Bueno, ahí lo decíamos, hay muchísimas cosas para compartir en el día de hoy, así que muy contentos por darle la bienvenida a Carlos Daniel Aleto, escritor y periodista de Más Feliz Día. Bueno, gracias igualmente. Gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas repercusiones está teniendo tu primera novela, Anatomía de la Melancolía. Mi primera novela publicada, exactamente. Exactamente. Después vamos a hablar de la obra anterior porque hay muchísimas cosas para referirse a la obra de Carlos Aleto. Pero contanos un poco, en primer lugar, qué significó escribir una novela ambientada en una etapa tan concreta a nivel histórico, ¿no? Imagino el tema de la documentación, cómo es meterse en una época tan lejana. Bueno, sí, mucho trabajo de investigación, sobre todo en lo que es el material alrededor, digamos un poco que es un personaje del Renacimiento. Andrés Vesario es un personaje que realmente existe, un personaje fascinante por todo lo que tiene que pasar. Él es el médico de Felipe II, había sido también el médico de Carlos V. Sí. Pero lo interesante es que en algún momento la Santa Inquisición, por esas cosas que tenía la Santa Inquisición, que nunca se sabe. Esas cosas copadas. Esas cosas copadas que tenían, lo condenan a la hoguera. Ajá. Aparentemente, hay distintas versiones, pero una de las versiones más fuertes de la historia es que había disecado, es decir, había abierto a una persona viva. Estaba prohibido, imagínate, hacer disecciones de muertos, imagínate a una persona viva. Entonces fue condenado a la hoguera. Az, digamos, Felipe II, porque tiene una gran admiración por él, además viene de una familia de médicos, de anatomistas muy prestigiosas, ¿no? El botánico, por ejemplo, el padre de él había sido botánico de Carlos V. Tenía de toda una familia, un abolengo de médicos célebres. Cuando se entera Felipe II de que la Santa Inquisición lo condena, él dice, bueno, yo lo perdono, pero tiene que viajar a Tierra Santa. Ah, tiene que hacer eso. Tiene que hacer un viaje, ahí lo perdonarían de todas las culpas que tenía. Para purificarse. Para purificarse, exactamente. En ese viaje, cuando regresa de Tierra Santa, porque lo mandan a llamar para que regrese, lo que sucede es que la nave naufraga y aparentemente muere o desaparece. Sí. ¿No? Entonces, bueno, es un personaje muy intrigante por toda esa historia vivida. Pero a su vez, la novela se cruza con otros dos personajes también que son muy intrigantes, que son dos pintores flamencos, también que tienen mucho que ver con Felipe II, sobre todo El Bosco. Sí. ¿No? Y Breguel. Y, bueno, en ese combo hay mucho trabajo de investigación, lo que vos me preguntabas. Muchísimo trabajo de investigación, muchísima documentación, porque lo que hago es trabajar con las biografías reales de cada personaje y colarme en la porosidad de la historia, en esos huequitos que deja la historia. Los intersticios. Los intersticios. Para Cortázar, ¿viste que decía que la realidad era porosa? Sí. Y que por esos poros se metía lo fantástico. Bueno, para, ¿sabes que quiero leer a propósito de eso? Este es el libro, acá lo están viendo, Anatomía de la Melancolía, realmente lo leí y lo recomiendo. No sé cuántos libros se recomiendan hoy en día y este es un libro que realmente quiero recomendar. Quiero leerles algo muy breve, que es una especie de epígrafe que tiene el libro de Borges y que tiene que ver con lo que estabas diciendo. Dice, toda la literatura no es otra cosa que una mentira que dice la verdad. Digo, me parece que está muy bueno el juego a raíz de todo el tema de la investigación que estás hablando. Digo, vos tenés una investigación a nivel histórico pero a su vez ponés algo que es tuyo. Exactamente. Bueno, todo en el libro, digamos, en el libro funcionan distintas semiosis, distintos tipos de lectura. Incluso hay algunas pinturas de estos pintores o algunos detalles que también funcionan como una lectura. Sí. Sin esas pinturas la obra estaría inconclusa. No son adornos dentro de la novela. Sí. También hay que leerlas de alguna forma, detenerse, como yo me detuve en la investigación para poder leer. No hablo, digamos, viste que ahora Dan Brown está descubriendo códigos secretos en todas partes. No hablo de ese tema. Ahora se encontró el libro. El infierno. Sí, sí, sí. Ahora encontró en el infierno también que había códigos. No creo que lo haya tan bien igual como en el anterior. No sé, bueno, hay una apuesta muy grande. Sí, sí. Tiene que ver con el marketing. Sí, tiene que ver con el marketing. Entre los que hablaron de esta novela están Rafael Bielsa, Guillermo Martínez, que él eligió como mejor novela del año. Del año pasado, sí, en el Diario de la Nación, en una encuesta. Exactamente. Ricardo Piglia también. Estamos hablando de los más importantes de la literatura. Sí, sí, la verdad que tengo... ¿Cómo se siente eso, no? Porque es tu primera novela y de repente que un tipo como Piglia esté diciendo, esté hablando bien del libro. Y mira, realmente uno a estos escritores los admira desde la época previa a la universidad. Yo soy licenciado en letras, es decir, imagínate de toda esta gente que tiene que ver de alguna forma con la academia, con lo que uno ha estudiado. También hubo elogios de Nois y Trick, hubo elogios de un montón de gente, incluso Elisa Calabrese, que quizás no es muy conocida acá en Capital Federal, pero en el mundo de las letras es conocida. Bueno, es una satisfacción que una impostura como es este libro, pues no tiene nada que ver conmigo, digamos, un libro que es totalmente una impostura, ¿no? Tenga el éxito que ha tenido a nivel crítico y de escritura. Porque uno, yo no voy a decir como el Papa, yo no quería ser Papa, yo quería ser escritor. Esa es una realidad. Yo quería ser escritor de chico. Una vez me preguntaron, una chica, en realidad era una chica de 8, 9 años, yo vengo de una familia muy humilde, de un barrio muy periférico, ¿no? Y preguntaron, bueno, ella había ganado un premio de pintura. Y yo dije, qué mejor para esta chica que a mí me gustaba muchísimo que un escritor. Entonces dije que era escritor, pero nunca había escrito nada. Y de ahí quise ser escritor y bueno, por esa mentira justamente. Fue primero el deseo y después la acción. Primero el deseo, la mentira y después para cubrir esa mentira, como ella insistía que quería leer algo mío, tuve que ponerme a escribir. Carlos, hablando de concursos y hablando también de tu obra, ¿no? Antes de perder es otro de los libros de Carlos Daniel Aleto, que tiene una gran particularidad. Ganó el concurso de Clarín de cuentos y después se lo sacan. Le sacan el premio, ¿por qué? Bueno, uno de los tantos mensajes mafiosos que tiene el grupo Clarín, ¿no? Hoy en día se lo han agarrado con Vicente Batista, que tiene una trayectoria. Y fue quien inauguró la última fría del libro. Exactamente. Hoy se lo agarraron y han tenido un mensaje mafioso con toda esta gente, a la cual primero, como hacen con sus vaquitas, hacen un marca ganado que es la letra K y se la imprimen a cada uno. ¿Pero cuál fue el argumento? El argumento que ellos tuvieron en su momento fue que, es decir, ellos me entregaron el premio. Marcela Noble Herrera me entrega el premio en un acto. Entre 6.660 participantes gané yo el primer premio. Me lo entregan. Ellos, hay toda una operación política, porque esto fue año 2008, recién terminábamos con la militancia. Yo estaba trabajando, soy, trabajo todavía en un barrio de la periferia de Mar del Plata, con obras. Yo llevé cloacas, agua potable. Y bueno, para mí, este gobierno, desde el 2003 hasta esta época, es lo mejor que ha sucedido en los barrios excluidos de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo. Se han incluido. Bueno, toda una militancia mía que ellos conocieron a través de algunos militantes opositores en Mar del Plata y insistieron... Bueno, a ver, yo en el año 2000 había ganado un premio con ese cuento. Lo que no invalidaban y ellos sabían que yo podía participar. Eso es lo que llaman al diario Clarín para decirle que estaba editado el cuento, lo que era una mentira. Y la condición era que fuera... Que fuese inédito. Lo que darle era una mentira. Hasta hoy, día, hoy es 2008. En 2013 jamás apareció un cuento editado, digamos un libro editado con ese cuento. Era una mentira para sacarme el premio. Fue toda una operación política. Pensemos que cuando yo gano el premio, en su primer momento sí, porque era, para yo pensar que era una puerta que se abría, ellos mismos lo sabían. Clarín sabía porque en el diario pusieron el ahora reconocido escritor Carlos Saleto, en la foto. El ahora reconocido. Y a los dos días dejaba de ser el ahora reconocido, ¿no? Justamente por toda esta operación política que había detrás. En su momento yo me sentí muy mal porque no tenía forma de expresarme. Estamos hablando de 2008, en el diario Clarín recién empezaba a salirte el PUC, caso Antonioni Wilson, Cobo armando la oposición en Mendoza. Y yo con el que había ganado el premio. Bueno, kirchnerista, digamos, con el sello, no kirchnerista, sino militante, digamos, a favor de... Sí, sí, totalmente demonizado. Demonizado y con la oposición diciendo, por eso ya está impreso, digamos, gente de la oposición de Mar del Plata. Y ellos decidieron quitarme el premio. Cuando yo hablo tiempo después, yo en un primer momento no entendía bien qué estaba sucediendo. Porque digo, ¿estará editado? ¿No estará editado? Uno muchas veces sospecha, aunque ellos ya me habían llamado y me habían dicho, ganó un premio, pero no está editado. Porque ellos habían investigado. Es muy fácil investigar porque entrás a la cámara del libro, hay un ICDN, hay un registro. Si vos entras y decís, no, no está editado. Es más, lo edito después. Dos años después, antes de perder, en el 2010. Es decir, fue claramente una operación para sacarme el premio, un mensaje. Como estos mensajes que hoy en día también están operando, ¿no? Igual realmente salió bien, ¿no? Eso hay que decirlo. Te salió... Sí, más o menos. Es decir, te digo, en un primer momento sufrí muchísimo. Imagina, imagina. No se podía hablar en ningún lado del tema. Yo tuve, gracias a las redes sociales, a la cual agradezco. Sí. ¿No? Como un canal de expresión. Como un canal de expresión, constantemente, nunca bajé los brazos. Y la ley de medios, la militancia con la ley de medios fue buenísima. Porque yo a todos lados que iba, explicaba lo que estaba pasando con los medios. Cómo se me habían cerrado todas las puertas de un día para el otro. Porque un grupo solo había elegido que yo no tenía que estar en ningún lado. Cuando yo salí de la Nación, me sorprendí. Pero bueno, claro, era Guillermo Martínez diciendo que era la novela. No lo iban a censurar. A Guillermo Martínez diciendo que era la novela, ¿no? Claro. Pero nunca jamás yo podría tener alguna cercanía con el grupo Clarín o con la Nación o con algún medio afín. Justamente por estas circunstancias, ¿no? De militar o de creer en un gobierno y de trabajar. Pues yo en realidad estoy trabajando también con ese gobierno. De distintos aspectos. Una historia notable, ¿no? Algo realmente absurdo. A mí, la verdad, que como cuestión personal, en su primer momento me dolió mucho y después fue un premio. Claro. Eso es lo que quería decirles. No, eso después fue un premio. El que me hayan quitado el premio para mí después fue un premio porque uno empieza a conocer. Uno sabía los vínculos que había, pero no sabía la suciedad, la mugre que había en el fondo de toda esa historia, ¿no? Carlos, ¿los dos libros se consiguen en librerías para...? Sí, los dos libros están en librerías. No sé la cantidad que hay en este momento. Como soy un hombre coherente, es decir, el libro salió a 30 pesos, por ejemplo, el de antes. Jamás aumentó el precio. Bien. Soy un hombre antiinflación, digamos, entonces. Y la novela también salió a un precio y hoy se mantiene al mismo precio a pesar de lo del transcurrido de los años, ¿no? Muy bien, la recomendamos. Entonces, los dos libros, sobre todo, Anatomía de la Melancolía, una gran novela. Así que muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y por contarnos esta historia muy interesante. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, continuamos con toda la información. Luego de llegar a un principio de acuerdo, estamos hablando de este dilatado conflicto entre el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y los gremios docentes. El gobernador, precisamente, de la provincia de Buenos Aires, reconoció que su mayor desvelo era poder dar una respuesta a los maestros.